y amigos ha pasado ha pasado primero que nada quiero agradecer a la banda de pink and blue por haberme enviado esta caja misteriosa claramente se dedican a vender funcos entonces quiero pensar que es funko bueno venden funcos y kpop este quiero pensar que es una caja de kpop que diga que es una caja de puntos pero este 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 cúter casi me asesina el dedo estuve a punto de perder mi dedo por este cúter no puede ser ya nomás lo curioso que están pero antes de abrir esto yo soy mater geek comenzamos ok vamos a darle qué bonito la verdad es que detalle soberbio que viniera forradito y muy bonito bien hermoso chulo precioso bárbaro no mames primero síguenos en las redes sociales de pink and blue visiten nuestras sucursales mundo e multiplaza aragón y su saga 89 centro cultural telmex insurgentes 11 y próximamente la friki plaza hay estos mamadores y ahora sí el origen del funko funko fue fundada en 1998 por mike becker en snohomish washington originalmente la empresa se centraba en crear cabezones si bobo heads nostálgicos de personajes retro y publicitarios la primera figura de funko lanzada fue un cabezón de big boy la mascota de una cadena de restaurante estadounidense en el 2010 ya primero afortunadamente ya se viene la segunda temporada del juego del calamar entonces ya estoy listo preparado preparado no estoy muy seguro que este canal salga en la segunda temporada pero no sé no sé no sé probablemente bien se ve se ve se ve chulo este peo